Todo tiene un final Porque hubo un principio, los motivos y seguimos vivos, tú sabrás Si volviera a empezar Luchar contra el temporal, saber siempre dónde estar hasta aspirar Todo tiene un final Porque hubo un principio, los motivos y seguimos vivos, tú sabrás Si volviera a empezar Luchar contra el temporal, saber siempre dónde estar hasta aspirar Todo tiene un final y un principio Cómo fiarme de ti si no sé si eres trigo limpio Cómo fiarme de él si no sé si también lo es No más historias, no más cuentos, no más tramas No me vais a convencer Seguimos como antes sin perder el resuello Cinco y fuello, siempre con el agua al cuello Con los medios sin avales y sin paso una putada Como un asesino sin guardada Fija los frases de las cámaras Sorpresa Despierta la almohada en la que apoyas La cabeza están papadas Madrugada un sueño que era una pasada Pasa fuga, deja huella como si fueran pisadas Yo también quiero salir en la portada Pero me tengo que conformar Con lo que tengo que es nada Las manos de tinta están manchadas Si una cuenta bancaria que antes de fin de mes se acaba Hasta el final dependeré de la semilla que planteo Y solo rico el fruto del sueño que más amé Porque creceré, un respaldo me defenderé Esta vida te olvidas y abandonas, no me rendiré Porque al nacer esperas el momento de morir Mi vida es sonreír con objetivos que cumplir Pareces ya un seril como un reptil y en el dos mil Sigo siendo rebelde por escuchar a Siempre's Hill Desde la suite de esta cloaca Pocos detalles escapan Si tu ventana está opaca es porque la noche te atrapa Ahora en mi mente se esconde ese mapa La brújula en mi corazón que me aparta de lampa Vivo en un mundo de gánsters Y que es que en paz descanses Mucho unas flores o que te diquen dos frases Cada vez es más grande el sentimiento Voces de nuestro tiempo, estrellas del firmamento Hay un principio y un final para cada historia No sé si andar entre escorias Fue el camino hacia la gloria Pero me cansé de ver como las agujas corían Vivo y ardían llamas y ya no podía más Si empecé a andar entre brasas No sé por qué será Será porque se queman los demás Que alguien levante la mano Alguno lo sabrá Me la apela Intentar romperme el cuello O es de piedra Debido a las vueltas de cabeza Que aún doy con cierta destreza Y compres mi ciencia Tu paciencia Cuida lo que adorna tus encías No sea que lo pierdas Y que parecerías Como me voy a siniestas durante toda tu vida Dejarme en paz Solo quiero acerrar Que nadie me lo impida Vale L.O.R. es lo peor para vosotros Todo tiene un final Como ves no es para nosotros Todo tiene un final Porque hubo un principio Los motivos Y seguimos vivos Tú sabrás Si volviera a empezar Luchar contra el temporal Saber siempre dónde estarás Taspirar Todo tiene un final Porque hubo un principio Los motivos Y seguimos vivos Tú sabrás Si volviera a empezar Luchar contra el temporal Saber siempre dónde estarás Taspirar Yo soy la H con la R Y vengo desde el parque haciendo S Estoy colasado por mis pemeces Te muestro todos mis entremeses Detrás pila de meces Jugando a esos chiameses Si hoy he vuelto Te demuestro en este evento Os demuestro Que vuestro hip hop es su frágil hueso Soy el perro Que guarda Asturias de diez inventos Apartaros de en medio Es un león contra un insecto Y si lo quieres comprobar Búscame por cualquier lugar Yo como un loro y base Soy acróbata Acróbata Que no te suena No sonata autómata Te rompes la próstata Intentando vencerme a solas O re cojo con mi escoba Ojos rojos ¿Por qué no llegáis a supernovas? De verdad ¿Queréis unidad? Empezáis por respetación Entonces sí cabrón Príncipe y yo final Todo empezó cuando sustituí Mi nombre de pila por otro Le incorporo un par de pilas A micro roto Y empecé a cantar Hace saber vacilar antes de nada Y por cada victoria Brindar con cava Somos varios Y varias son las botillas de Larios Que me detomar antes de subir a los escenarios Para ir fino Y plantar en tu edificio un pino Por no ser digno adversario Y ser un auténtico cretino Dentro y fuera Deberos de ser la pera Controlar a las masas Obrir las horas ante la hoguera Caminar hasta que muera Y pagar un precio El de la fama Y convertirte poco a poco En toda una leyenda urbana Todo tiene un final como un principio Tendrás que desaparecer Pa' mantener el barrio limpio Pasarás a la historia Vivirás tras la memoria Y toda tu vida Recordarás momentos de gloria Todo tiene un final Porque hubo un principio Los motivos Y seguimos vivos Tú sabrás Si volviera a empezar Luchar contra el temporal Saber siempre dónde estar Hasta aspirar Todo tiene un final Porque hubo un principio Los motivos Y seguimos vivos Tú sabrás Si volviera a empezar Luchar contra el temporal Saber siempre dónde estar Hasta aspirar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!